¿Quieres saber qué tipo de anzuelos utilizar y dónde? Pues bien, comenzamos. ¡Hola, hola pescadores! Mi nombre es Raúl Pimienta y este canal es Todo Sobre Pesca. Hoy estaremos hablando de los anzuelos y para dónde utilizar uno y dónde utilizar el otro, ya que es muy común y al resto es un video general, tanto para los Estados Unidos como América Latina, ya que hay diferentes regulaciones pero en otros países no, entonces esto a manera general, ya que es muy común utilizar, ya que me he cometido yo esos errores y cuando uno está pescando, por ejemplo, si está pescando con una sardina viva o con un chicharro que es Google Ice o está montando un Pinfish o Chopita, ¿sabes? Son carnadas de diferentes tipos de aguas estas pescas, porque puedes utilizar, por ejemplo, la sardina que le puedes montar un anzuelo de pata larga o J-Haw como se conoce acá en los Estados Unidos y le puedes montar por la nariz o el narigón, o la puedes montar por el lomito, o la puedes montar por los ojos, o la puedes montar por abajo y entonces este tipo de anzuelo, la ventaja que tiene, este pedacito acá que es un pescado de dientes, si te lo ataca, no va a, sabes, te lo puede tener la posibilidad de que no te pique el nail o a menos que montas cable, pero si lo quieres montar directo para eso, tienes la ventaja de que este pedacito de alambre que tienes por acá, evita de que este vaya a picar, no pasa lo mismo con los anzuelos circulares que tenemos acá, con el anzuelo circular o con el anzuelo de pata corta, como lo conozco yo, que es ese mismo J-Haw, pero es más corto, este anzuelo de pata corta, ya que, en dependencia del tipo de especie que está buscando, ya que me ha pasado, por ejemplo, los caos, ya que el anzuelo circular, que es este tipo, sabes, que está de esta manera, que es el anzuelo circular recto o el anzuelo semicircular, pero con el set, que me ha pasado, que he utilizado el anzuelo de pata corta, que es flat, y el problema es que por la corriente que hay y la basura que te encuentras, cuando empiezas a pegar, te salió el pescado y trataste de pegar el pescado, por la corriente, por la basura que tiene, no deja que el anzuelo se clave bien y pierdes el pez. Con el anzuelo circular o circular, con la diferencia que tiene, él simplemente, como esta forma que tiene la puntica, él va a correr hacia la esquina de la boca, por la forma curva que tiene o semicircular que tiene, entonces, él va a estar corriendo hacia un extremo de la boca del pez, y esta puntica que tiene ahí, usted está viendo, solo se va a introducir. Entonces, al introducirse eso en la boca del pez, automáticamente, con esa poca presión que tiene la corriente o la basura, cuando está dando eso, automáticamente esa poca presión se le va a meter, porque a nosotros tiene muy buena punta, le va a entrar completo en la boca del pez, y boom, lo vas a atrapar. Entonces, ya que a mí me ha pasado, ya que decía, wow, que esto me está pasando, y evidentemente porque había cambiado, y este tipo de anzuelo es muy bueno cuando la carnada está viva, hay corriente, pero está a favor, el nano está straight, o cuando vas a recoger, no tienes esa corriente tan fuerte que lo puedes sentir, porque el carrete, o sea, la línea está estirada completamente y sale, porque muchas veces le tiras muy duro, y lo que hace es que le arrancan la boca del pez, ya me hay que decir, pues miran, o que se ha embuchado, y entonces lo puedes agarrar bien, o sea, eso es una recomendación que te doy para todo lo que es la especie que naden por arriba, o sea, el potter, o la sardina, o el balijú, que es el escribano, o estemos montando manchuelos, o sea, le puedes montar todas estas cosas, le puedes montar porque al final lo estás tirando, hay poca corriente, obviamente en Dania, que va a pescar mucho allá, que hay muchas sardinas, estás tirando en muy poca la distancia, o lo puedes tirar a fondo, pero es muy corta, y hay poca presión, y entonces, porque cuando hay lugares, por ejemplo, en los caos, cuando hay mucha corriente, lo que te recomiendo sean anzuelos circulares, o cuando hay muchos tiburones, que me ha pasado, que no tengo anzuelos acá, tuve que comprar al anzuelo estos, que sean bien reforzados, porque te los abren, porque son peces muy grandes, y te abren el anzuelo, o sea, necesita que tenga, el anzuelo sea bien, pero bien reforzado, porque son animales grandes, poner renales de 50 libros en adelante, no es lo mismo pescar en lugares que hay más agua, más corriente, y los peces son más grandes, como pescar, por ejemplo, en Dania Beach, que es un común, o allá en Sunny Island, que son puentes pegados a la playa, hay poca corriente, está la sardina ahí, entonces son peces, sí, pero es más que suficiente, con un anzuelo lo puedes levantar, pero en los caos, hay muchos peces bien grandes, los grouper, o sea, las cuberas, o sea, en caso del grouper, es la cherna, y la cubera, es la cubereta que, como nosotros conocemos en Cuba, pero ya es mucho más grande, entonces, esos animales, esos peces tienes que tirarles con un anzuelo bien reforzado, o, o sea, que sean tipo circo, son muy buenos, ya que lo puedes pegar y no tienes la preocupación de que te coge el anzuelo, esté recto y te lo ponen, te lo ponen así, te lo ponen como este, te lo ponen jorobado, y el anzuelo era recto, y te lo joroban, porque esos peces tienen mucha fuerza, la corriente, o sea, son detalles que tienes que tener en cuenta, ya que no comentan estos errores que cometió, y los anzuelos circulares son muy buenos, están montando, medio, los camarones, sería montarlo con anzuelos pata corta o anzuelos straight, o sea, anzuelos rectos, ya que te van a ayudar, y un tip que te voy a dar es que, en lugares, hay muchos lugares que todo el mundo utiliza, los anzuelos de hacerlo enciable, no se debe por el tema de que se demora más tiempo en el pez y se daña más, y lo otro, que también, es que el pez está viendo esto, no lo mismo un anzuelo que platea, o que se ve más visible que un anzuelo que sea oscuro, al ser oscuro, él no lo está viendo, y la ventaja que tienen los anzuelos circulares, es que se aloja en la cavidad de la boca, se crea con una burbuja, porque lo he visto, me ha pasado muchos años de pesca, y tú ves que se crea con una carnosidad, y al final ellos se sientan en el fondo, y los mismos pescaditos que son los dentistas, van y se van comiendo esa carne podrida, y al final, boom, suelta ese anzuelo, o sea, a menos que esté embuchado completo y no hay forma, pero si está en la cavidad de la boca, el pez crea la boca como una burbuja, o sea, crea una masa, esa masa se pudre, y entonces ellos, los pescitos pequeñitos, ellos abren y se van comiendo eso, boom, y se sale el anzuelo, por eso es muy bueno, los anzuelos circulares son muy buenos para esta función de pesca fondo, de ahí es bastante corriente, donde no, bueno, si puedes utilizar los anzuelos cortos, ¿sabes? Los anzuelos de pata corta los puedes utilizar, porque ya que tú no las necesitas, o le vas poniendo un renal, son peces que no tienen tanto diente, si son peces que, ¿sabes? Tienen bastante diente, si necesitas el anzuelo de pata larga, ya que te van a ayudar mucho, ya que es muy común que muchas veces uno pone uno tras otro, ¿sabes? Conectan uno con otro y ponen dos y tres anzuelos largos así, entonces, monta la piel, si no cogen con uno, lo cogen con otro, porque todos son anzuelos, todos tienen la punta y tienen el gavilán, y lo estás pegando, ya que si falla uno, lo coge por el otro, y también te ayuda a que él no pueda picar ahí, y le puedes poner tres de este mismo, con un renal, lo puedes montar, y olvídate que con tu pelo que vas a pegarlo en un anzuelo, puede ser que se falle eso, pero lo más seguro que vas a pegarlo dentro de los anzuelos, y no vas a picar, o sea, no te va a picar el nylon, y lo que está viendo es el renal, no está viendo el cable, en caso de que sea muy quisquilloso la pieza que está buscando, y lo puedes mirar, entonces, son mis recomendaciones, de mis errores que he aprendido, ya que no es lo mismo pescar en un lugar de poca profundidad, donde utilizaba yo los anzuelos de pata larga, o pata corta, que necesitan un clavado, cuando lo pegas la pieza tienes que tirarle, o sea, cuando lo pegas tirarle más duro, para poder clavarlo bien que un anzuelo, que sea circular, que los anzuelos circulan por la forma que tienen, van a entrar, esta puntica que estás viendo, van a entrar solo en la esquina, o en los bordes de la boca del pez, se le va a clavar solo, y con la misma poca presión que hay de la corriente, o de la basura que está jalando, ya le entró, y nada más que tú recoges un poquito, ya está bien clavado, y no lo vas a perder, ya que eso es un tip bien importante, que te va a ayudar a ti, cuando vayas a pescar, y no perder las piezas como me ha pasado a mí. Todos los anzuelos que yo utilizo en mis pesquerías, mis barras, mis nylon, todos los dejo en la descripción siempre del video, busquen por abajo, van a ver si en mis redes sociales, la plaquita baja, y ahí vas a encontrar todos mis anzuelos, todos los nylon, ya que sé que mucha gente me pregunta, Raúl, ¿qué anzuelos usar? ¿Qué anzuelos comprar? Yo te dejo la descripción, ya que puedes comprarlo. En Amazon, es una pequeña comisión, que va a recibir el canal, que con eso siempre digo, yo compro la carnada, le echo gasolina al carro, lo utilizo para comprar diferentes tipos de audio, cosas que necesite, y en un futuro, evidentemente, para poder regalar camisetas como esta a los suscriptores del canal, que me encuentre cuando esté pescando, ya que eso es lo que quisiera en un futuro, que con este dinero, que se recauda a través de Amazon, o igual que en las donaciones que puedan hacer a través de Paypal, utilizarlo para poder comprar diferentes tipos de cosas, para que cuando uno va a pescar, tener los recuerdos, si es bonito o el pez, entonces, bueno, tener nada con el logotipo del canal, y se ven bonito, por eso es la razón, de que siempre se los recomiendo, así que ahí van al canal, y bueno, al final, estás viendo que lo estoy probando, yo en primera persona estoy probando las piezas, por eso que cuando cojo los pez, yo le enseño al anzuelo, y le mire, el anzuelo aquí, mire el pez, como lo he cogido, que se yo, siempre está en toda descripción que hoy, para que vean, que no es que te estoy diciendo, es que lo estás viendo, que cogí, el pez, que ya está pescado, y con el anzuelo que lo cogí, por eso es el hincapié que le he dado siempre, entonces, esa, ya que así haremos que crezca más el canal, si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, suscríbete, 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 que no muerde, y ayuda al canal, y nada, seguiré haciendo tips, recomendaciones para tu pescaría, para cuando vayas a pescar, podés agarrar la mayor cantidad de peces, muchas gracias.